... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Ya saben que este es un programa que procura analizar la actualidad de toda la comarca de Ferrol, en ocasiones centrándonos en municipios concretos, como haremos esta tarde, y en otras hablando de temas más generales. Hoy vamos a trasladarnos hasta la Real Villa de Neda, vamos a analizar la actualidad y no solo el presente, sino también todo lo que ha conllevado esta legislatura, que encara su recta final y, como no, hay muchos temas sobre la mesa importantes. Y en el caso de Neda, no solamente ese plan de urbanismo que en las últimas semanas se está tramitando para conseguir su aprobación definitiva, sino que hay otros asuntos importantes también, pues bueno, todo lo que ha sucedido en esta legislatura, que nos va a llevar a tocar áreas importantes como la economía, las infraestructuras o los servicios sociales. Son solo algunos de los temas que están previstos a realizar sobre la mesa y que esta tarde analizaremos con el portavoz de Izquierda Unida, Neda, Luis Méndez. Muy buenas tardes, señor Méndez. Hola, buenas tardes. Bueno, hablaba yo de muchos temas, pero antes de concretar uno por uno, en líneas generales, ¿qué balance puede hacer Izquierda Unida de lo que ha sido este mandato que, como digo, quedan algunos meses por concluir? Vamos a ver. Yo ya manifesté en un debate que hubo recientemente aquí en la televisión de Cerrol y fuimos analizando punto por punto la gestión municipal. Nadie hace milagros, ni unos somos muy buenos ni otros son muy malos, pero analizando a fondo la gestión municipal de los últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Neda, nuestra percepción es que no se gobernó prácticamente, que se delegó todo. Digo que se delegó todo porque en un ayuntamiento de poco más de 5.000 habitantes, cuando el concejal delegado de un área tiene que tener un asesor para una cosa, para otra, incluso llegar a tener gabinete de prensa, pues, a ver, consideramos que es algo excesivo, ¿no? Bueno, entonces ocurre que nosotros creemos que en ayuntamientos pequeños es fundamental la gestión del concejal, estar a pie con la gente, preguntar lo que piensan y luego gestionar. ¿Qué hablo yo por gestionar? Pues, por ejemplo, el paseo marítimo de Neda. No se hizo absolutamente ni un metro más de paseo desde el gobierno Izquierda Unida a Partido Socialista. ¿Y por qué? Porque, sobre todo, temas como el paseo marítimo requieren gestión, gestión en el sentido de ceder terrenos. Neda no tiene capacidad presupuestaria para expropiar y ceder terrenos. Y una administración lo primero que exige es la dotación de terrenos para continuar y hacer obras, como en el caso del paseo marítimo. Luego, temas que dieron mucho que hablar, como el tema de Acuagés, un tema tan manido en Neda que levantó Polvareda y hubo cuatro meses de revolución social y de la gente. En este caso, la concejalía de obras era la que tenía que haber cogido el toro por los cuernos, era la que tenía que haber dicho a la empresa concesionaria Acuagés cómo se debía de tarifar, porque llegamos a un esperpento tal, que lo voy a explicar muy gráfico para que la gente lo entienda. Si yo tomo un café y me cobran un euro, lo normal es que si tomo cinco cafés me cobren cinco euros. Pues no, si tomo cinco cafés me cobran siete con cinco euros. Entonces, aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, habría que subir las tasas, lo lógico era que fuera algo progresivo, algo que la gente asumiera a ver como justo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo consumo cinco metros cúbicos, pago por cinco metros cúbicos. No ocurrió esto. También habíamos denunciado en su momento que el tema de Acuagés tenía que haber salido a concurso, no una prórroga que lleva más de veinte años, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que estoy criticando es la gestión, que no hubo gestión, porque si se delega todo, si le dice Acuagés lo que tiene que hacer, al arquitecto que haga lo que crea conveniente, al otro que haga, pues, a ver, entendemos que ahí no hay gestión municipal, ¿no? Y luego también entendemos que no hay gestión municipal, porque un gobierno con mayoría absoluta, que es del Partido Popular, que pueda aprobar los presupuestos, que tiene a su favor gobiernos afines, como es la Junta, la Diputación y el Gobierno de España, pues alguna cosita habría que hacer. Entonces, el ciudadano de Neda ve que durante estos cuatro años, aparte de fiestas, que me parece muy bien, la fiesta del pan, que está institucionalizada, pero luego que venga Bodega Reboreda y hagamos Reboreda, y luego que venga Xuvini y nos gastemos ocho mil euros, y luego si viene, no sé, otra casa de bebida, no podemos estar, a ver, hay que ser un poco serio y gestionar, ¿no? Y luego también decir que, claro, el Ayuntamiento de Neda no puede, no tiene capacidad presupuestaria para que la gente cobre un salario. Yo ya sé que en Neda no se cobra salario, pero se cobran percepciones por asistencias, que es lo mismo. Se detrae dinero de fondos públicos y dinero de todo el mundo. Yo entiendo que la gente no puede perder de su dinero, incluso hay que compensarla. Pero, a ver, no se pueden pagar mil euros anuales, tener secretaria al alcalde, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que debido a todas estas circunstancias y estos gastos superfluos, a nuestro entender, Neda no tiene capacidad de su presupuesto propio para invertir absolutamente nada. Cuando en épocas pretéritas había un 25, 30, 20% para inversión propia. Con lo cual, si no tenemos dinero para inversión propia, de nuestros propios fondos, dependemos siempre de las administraciones, que hay que emplearlas, a ver, en lo que ellos dicen, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si hablamos de, para empezar, en el área de economía, señor Méndez, Izquierda Unida apuesta, digamos, por una reducción en algunas partidas, una reducción de gastos. A ver, claro, tiene que haber una reducción de gastos. Ya digo, por ejemplo, el gabinete de prensa, pues nos cuesta casi 7.000 euros al año. Los salarios entre concejales, secretaría, o sea, secretaria particular y otras cosas, pues ciento y pico de mil euros. Y así un montón de gastos. ¿Por qué? Porque dependemos siempre de segundas personas para que nos ayuden a gestionar lo que en un ayuntamiento de 5.000 habitantes teníamos que gestionar los propios concejales. Entonces, evidentemente, esa es la cuestión. Son muy exigus también los ingresos de NEDA, es verdad, pues porque son tan exigus que no tenemos empresas ni medios para adquirir fondos, hay que ser muy cauto con el dinero de todo el mundo. Y esa es la clave. Bueno, y si hablamos de otro capítulo importante, como es el de infraestructuras, ¿qué balance se podría hacer desde Izquierda Unida en estos tres años, ya casi cuatro, camino de cuatro? A ver, con el tema de infraestructuras, yo también creo y siento decirlo que no se hizo prácticamente nada, porque no hay una nueva infraestructura que se pueda ver. No se hizo, a ver, ni se continuó el paseo marítimo, es más, ni se atendieron a las infraestructuras que teníamos, como el tema de las pistas municipales, ¿no? NEDA es un consejo pequeñito, pero en renta per cápita, por decirlo de alguna manera, en pistas tenemos más que nadie. Tenemos el caso de Casadel, Osanca, Viladonello, un montón de pistas, con un montón de baches, se empieza a desbrozar la maleza ahora en este mes, o sea que, a ver, temas como la guardería, que van a estar hechas, no están... O sea, es que no hay nada nuevo. Desde hace cuatro años la gente, lo único que puede percibir bajo nuestro punto de vista es alegría, entre comillas, un poco de fiestas, pero lo que son infraestructuras, nada, la piscina estaba hecha, el paseo estaba hecho, el pabellón estaba hecho, o sea que no vemos ninguna infraestructura nueva de la cual pueda vanagloriarse algo del actual gobierno, ¿no? Bueno, y si hablamos de la gente, como ahora nombraba el señor Méndez, hay que hablar de servicios sociales, quizás un área sensible, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo en estos tres años y medio, ya más o menos, ¿qué balance podéis hacer en esa área? En el tema de servicios sociales, nosotros, siendo honrados y dignos, creemos que se está haciendo bien, porque no es difícil hacerlo bien en estos tiempos. Lo que pasa es que quizás se carezca también de los medios, por lo que decía antes, hubiéramos tenido más medios, si no hubiera un dispendio de dinero, a nuestro entender, por supuesto, para este tema, pero aún siendo muy exigüe el presupuesto que hay y los medios que hay, nosotros creemos que el tema de servicios sociales, posiblemente, sea lo mejor, sin duda, casi, que ha hecho el gobierno de NEDA en estos cuatro años, tres y pico. Hay un proyecto muy importante que, además, se ha arreglado bastante en esta televisión, es el del plan de urbanismo. Recientemente se terminaba esa ronda de charlas con los diferentes vecinos de las parroquias de NEDA. Bueno, concluido ese proyecto, ese proceso de consulta, señor Méndez, y de información, ¿qué valor hace realizar el documento? A ver, el plan de urbanismo, sabemos que es un tema complicado en cualquier ayuntamiento, ¿no? En NEDA se empezó a tramitar, bueno, ya en el bipartito, soy Izquierda Unida, un montón de leyes lo cambiaron, pero bueno, puestos en el actual, ¿no? Actualmente, lo que nosotros criticamos desde el primer momento, y le dijimos al señor alcalde, que no íbamos a apoyar un proyecto en el cual no participábamos, ¿no? Bueno, los planes de urbanismo, como él lo había prometido, y en función de esa promesa lo votaron, pues era que participara todo el mundo, como en todos los ayuntamientos, los vecinos, y sobre todo los grupos políticos, que somos los representantes, porque esta es una democracia representativa, y nosotros representamos al pueblo. Entonces, a ver, se nos prohibió, o no se nos dejó, aportar absolutamente nada. Lo único que se nos dijo al final, mira, aquí está el plan, os damos una charla con el equipo redactor, porque lo conocimos prácticamente dos meses antes, y ahí lo tenéis cocedito. Si queréis, lo coméis, y si no, lo dejáis. Ante esto, nosotros dijimos, mira, no es, lo analizamos, pero aquí había muchas cosas que se podían cambiar, o debatir, o hacer, pero no nos lo habéis permitido. No pretendáis vosotros ahora, que nosotros, vía alegaciones ya, porque ya se aprobó el plan inicial, con los votos solamente del Partido Popular, a ver, no pretendáis que apoyemos una cosa en la cual no hemos participado. Nosotros podíamos haber aportado cosas, como la construcción de un nuevo ayuntamiento, como el acceso al Instituto de Juvia, a través de la avenida de Juvia, podíamos haber hablado de zonas verdes, de un plan integral para Casadelos, aportar todo lo que creíamos, para que el equipo redactor lo tuviera en cuenta o no, consensuarlo, y luego aprobarlo. El alcalde, al principio, prometió que se iba a hacer así, luego no se hizo nada, lo hizo un equipo redactor que está en Madrid, nos parece muy bien, pero Galicia es Galicia y Neda es Neda. Y yo dije, por activa y por pasiva, que si nos equivocamos todos, si estamos todos de acuerdo, nunca nos equivocamos, porque es lo que queremos para Neda. Si un arquitecto me dice que tengo que hacer una casa de una manera, pero a mí me gusta de otra, y a Neda le gusta de otra, pues lo lógico es que lo hubiéramos consensuado. Y lo tan manido por el alcalde que hay que cumplir la ley, evidentemente que íbamos a cumplir la ley, faltaría más, y no nos lo aprueban, pero dentro de lo que la ley nos permite, tendríamos que haber dicho entre todos, a ver lo que queríamos para Neda. Esto no se hizo así, hubo una desinformación total, el área de urbanismo no estaba delegada, era la única, y vemos cosas que no nos gustan, como cambios en el SAO 1, solares que se venden ya como, a ver, urbanizables sin estar aprobado el plan, cosas que yo creo que van a crear problemas, y creo que se tramitó todo lo contrario de lo que se debía de haber hecho, por una razón muy sencilla, porque ahora no hay el boom inmobiliario, las normas subsidiarias del año 92 funcionan correctamente y no había tanta prisa. Es más, un plan de urbanismo, yo creo que se debía de sacar con el mayor consenso posible y transparencia. Confía, señor Méndez, en que la Junta de Galicia, en este caso, pues del visto bueno a ese documento. A ver, la Junta de Galicia, yo me imagino que puede dar el visto bueno, en conversaciones que tuve, un montón de administraciones que tienen que informar, más de 20 dependen de la Junta, pero luego hay otras, a ver, administraciones como Patrimonio, que ya son más exigentes, más duras, y bueno, yo creo que al tener que informar tantas administraciones, es muy difícil que esto pueda, a ver, aprobarse antes del final de este mandato. Y yo creo que es bueno, porque ya, como dije antes, un plan de urbanismo debemos de aprobarlo por una mayoría cualificada y, a ver, informando a la gente y que es total. Entonces, yo creo que, incluso se lo comenté al alcalde, que lo mejor hubiera sido tramitarlo y la nueva gente que salga elegida en las próximas elecciones, que lo consensúe y lo apruebe. Por lo tanto, creen que, digamos, se trasladará al siguiente mandato, ¿no?, posiblemente este documento. Es nuestra percepción, más por el problema que tenemos de que las administraciones informen, se alegue, se resuelva, se remita a la Comisión de Urbanismo de la Junta y vuelva al Ayuntamiento, y, a ver, creemos que prácticamente no va a dar tiempo. Yo creo que en este sentido va a ser una desilusión para el alcalde, pero una desilusión que yo creo que lo va a favorecer y no lo va a perjudicar. Porque aprobarlo en estas condiciones, ya digo que es una auténtica barbaridad, representan el grupo municipal de gobierno a menos gente que el resto de partidos políticos se ha, a ver, cepillado, por decirlo de alguna manera, a la participación democrática e institucional y, entonces, creemos que va a ser bueno para él y para NEDA que no se apruebe. ¿Y qué objetivos deberían en este documento, señor Mendoza? A ver, este documento, lo que comenté antes, el plan de urbanismo, NEDA tiene sus limitaciones, ¿no? Tenemos un montón de líneas de alta tensión, tenemos cinco kilómetros del litoral que nos afecta, tenemos el cauce de dos ríos, tenemos zonas de protección agrícola y forestal y dentro de eso, pues, oye, los temas que tenemos que tratar son, a ver, primero, los núcleos rurales tradicionales, bien, y luego, lo que dije yo siempre, el tema subida Casadelos, para mí es un tema importantísimo, porque es el segundo núcleo de población de NEDA, nunca se hizo un plan integral para él, el barrio de Casadelos, yo lo dije muchas veces, incluso es un barrio bomba, porque está en la ladera de un monte, había que hacer unas infraestructuras que cuando vengan temporales o avenidas fuertes, no repercutan, como ya ocurrió hace años, en temas de desmoronarse parte del monte y crear problemas, habría que haber trazado zonas verdes, una nueva casa consistorial, no podemos pretender, como dijo el señor alcalde en su momento, comprar un bajo que está anexo, donde estaba la antigua caja de ahorros, al ayuntamiento y prolongar allí el salón de plenos, eso bajo nuestro punto de vista es una barbaridad, con gente encima viviendo, yo creo que el actual ayuntamiento debía de estar para otras cosas, fue un antiguo hospital de peregrinos, es emblemático, y esa es la misión que tenía que cumplir, ahora con el camino inglés, y tendríamos que ir en el plan de urbanismo, como hizo todo el mundo, hacia un nuevo ayuntamiento, una casa consistorial que reuniera las condiciones, porque tenemos ahora mismo, en la actual casa consistorial, la asistencia social, la policía local, los servicios de tesorería, y como se dice, intervención, a ver, todo, todo el funcionariado allí no se cabe, aquello no cumple los mínimos requisitos, para en el siglo XXI, ser un ayuntamiento funcionado. Bueno, y si hablamos de un plan de urbanismo, muchas veces se habla, señor Méndez, de ese crecimiento de un municipio, tanto en habitantes, como en territorio, ¿cómo cree que debería crecer NEDA, en ese sentido, en habitantes y en territorio, ¿qué perspectivas se tienen? A ver, el crecimiento hoy, excepto ayuntamientos como el de Narón, me refiero al crecimiento vegetativo, por supuesto, está, no económico, pues, está un poco en declive, entonces, la gente normalmente va hacia ayuntamientos, donde la vivienda es más barata, más fácil, y hay una serie de servicios, que es lo que le comentaba yo al alcalde, NEDA, si pretendemos que sea una villa residencial, no va a ser tremendamente atractiva, para gente joven, y que pretende tener hijos, que es lo que puede aumentar la población, entonces, como no hay ni viviendas baratas, ni desgraciadamente, le damos otro tipo de servicios, como podría ser la guardería, que parece ser que puede ser una realidad, y otras ayudas, yo creo que no vamos a aumentar la población, porque la población de NEDA, es una población mayor, y ya digo, la gente joven, únicamente que se le ofrezca una serie de servicios determinados, y unas facilidades, yo creo que no va a aumentar la población, el alcalde está convencido, que el nuevo plan de urbanismo, puede hacerla aumentar, yo discrepo totalmente, el nuevo plan de urbanismo, lo que puede permitir, porque hay un montón de pisos en NEDA, deshabitados, sin vender, lo que puede permitir, es que gente que tenga medios económicos, haga su casita, en la ladera del monte de Casadelos, o en el puntal, y tal, pero es una gente muy determinada, que no va a ver aumentar la población. Bueno, antes hablaba de zonas rurales, y zonas urbanas, NEDA, lógicamente, tiene ambos tipos de zonas, ¿qué cree que va a cambiar más? ¿El ámbito urbano, o el ámbito rural, con este plan de urbanismo? Hombre, yo creo que, a ver, va a cambiar poco todo, por una razón muy sencilla, quizás cambie más la zona urbana, lo que va a haber, porque los núcleos rurales tradicionales, la expansión que pueda haber en ellos, es limitada, porque la gente que pueda hacer algo allí, ya es la gente que vive allí, o sus familiares. En cuanto a la zona urbana, la gran posibilidad que se perdió, a ver, antes del boom urbanístico, es la realización de los saos, o polígono sobre el polígono, uno polígono dos, a uno, sau dos, y el peri de Casadelos. Si alguno de estos, por casualidad, frutificara, sí que podría haber un aumento poblacional, pero es que el problema es que ya se podían haber ejecutado, antes del plan, o sea, de la actual redacción del plan de urbanismo, y no se hizo, porque, a ver, en un peri, o un polígono como el Saúno, ahí, pues, aproximadamente serían 200 viviendas, con dotación de, a ver, de parques, que era donde nosotros pretendíamos que fuera la nueva casa consistorial, pero, ¿qué ocurre? Que hay que adquirir el 51% de los terrenos para poder ejecutar la obra, y es un todo o un nada. Entonces, bueno, hubo problemas, porque algún vecino no entendía cómo un solar suyo, que daba a una vía principal, podía estar, haber clasificado igual que otro que no daba, no fuimos capaces o no fue capaz el gobierno de hacerles entender que todos ganaban, que era un todo para todos, y que o se ejecuta en conjunto, no se ejecuta, con lo cual quiero decir que sí, pisos hay muchos sin vender, se pueden hacer dos casitas, pero la única manera de aumentar en la zona urbana la población sería que fuera una realidad, sea uno, sea dos, o el periodo de Casadelos. Bueno, hay que hablar de un plan que ahora mismo está expuesto públicamente en el Consello, y que, como digo yo, se ha explicado en los últimos días a los vecinos de diferentes parroquias. ¿Considera adecuado, señor Méndez, este procedimiento de información a la ciudadanía? ¿Se ha llegado bien, digamos, con este plan a la ciudadanía? Hombre, yo no sé si se ha llegado bien o no se ha llegado bien, yo lo que creo personalmente es que no, por una razón muy sencilla, por lo que dije antes, ¿no? La oposición representa más votos y más población que la actual gobierno. Dicho esto, si a mí me preguntan como representante político, como concejal de Neda, yo les voy a decir, es que no tuve información ninguna, yo, a ver, no voy a ser demagógico y no voy a decirte que está mal, que es una barbaridad, lo único que te puedo decir, es que no se hizo como se debía de hacer, hay cosas que no nos gustan y cosas que sí podrían valer, pero no se ha consensuado, con lo cual lo que no puede hacer o no debía haber hecho tampoco el actual gobierno, es informar primero, porque esto ya no viene de ahora, viene de muy atrás, informar primero a los vecinos, a la gente, tener en cuenta alguna consideración de algún vecino, sin tener en cuenta la consideración, la aportación y lo que pudiéramos decir el resto de los grupos. Se fue asociación por asociación, había poca gente y no sé al final en realidad cómo va a respirar, pero claro, lo que decía antes, si esa gente, porque la gente quiere confrontar las cosas, quiere que le abiertan distintas opiniones, entonces, si viniera junto de nosotros, o junto del Partido Socialista, creo yo en su caso, estuviéramos informado y lo hubiéramos elaborado, íbamos todos a una, oye mira, esto está bien, esto se hace así por esto, esto no lo permite la ley, pero esto va a crear ahora un tema de confusión, porque ningún grupo político, que no haya participado, por lo menos en nuestro caso, no vamos a dar el para bien, aún pudieran estar bien ciertas cosas, que muchas no lo están, bajo nuestro punto de vista, entonces, yo creo que esto va a crear más confusión y problemas, y si se empecina con su mayoría absoluta un gobierno, en pasar rodilla, aprobar un plan, contando con menos de la mitad del consenso necesario, yo creo que no es un buen sistema. Bueno, pues veremos en qué termina este proyecto, así como otros que hemos analizado, señor Méndez, Luis Méndez, portavoz de Izquierda Unida, Eineda, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde. Muchas gracias por darme esta oportunidad, de explicarle a la gente lo que pensamos, desde Izquierda Unida. Pues ha sido un placer, y ustedes ya saben que este y otros programas, los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta, en YouTube, también nos pueden seguir a través de Facebook, nuestras últimas novedades las vamos publicando periódicamente, e incluso estamos en internet en directo, en nuestra web tvferrol.es. Gracias por estar ahí, hasta luego.